¡Suscríbete! nos va a enseñar cómo hacerlas está amasando la masa como se amasa la masa normal de los tamales con rollo sal manteca se le echa cal un poquito de cal pero esta masa ya está amarilla ¿ya es más amarilla? así sale así está, o sea es de la fábrica más amarilla de esa, minza y ya dice que ya viene amarilla ya viene nixtamalizada nixtamalizada, que diga nixtamalizada ya saben aquí andamos, vamos a hacer tamalitos y yo ando haciendo pancakes miren, me presto un mandil como el de ella su suegra se lo compró, miren el de ella con la ropita que trae ella eso se lo mandó de Michoacán ¿dónde? ¿cómo manda Vivi? de Guapeo de Guapeo Michoacán miren están bonitos, miren aquí como están parece como una blusita miren miren mi pancake perfecto ¡oh, sí! ¡oh, sí! ¡oh, sí! ¡oh, sí! ¡oh, sí! ¡oh, sí! enséñale detrás de cámaras y detrás de cámaras la cruda realidad ¡oh, sí! ¡oh, sí! ¡Gracias! Una para adentro, una para adentro, como de más o menos cuántos centímetros le vas cortando. Como de uno, como dos, como le vas cortando la hojita del maíz, y luego pones una plasta. Y esas cortaditas van sirviendo para ir doblando. Y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Mira, a ver si se alcanza, a ver, espérame. Miren, le va doblando y le pone. Le dobla y le pone. O que no queden gruesas, que queden delgaditas. ¿Y quién te enseñó a hacer esto? Mi suegra. No, yo aprendí del YouTube, pero mi suegra cuando vino me enseñó cómo. Dijo que tenía que estar aplastadita. Oh, que tiene que estar aplastadita. Dijo que no las quería aplastar. Que las que estaban muy... ¿Cruesas no se cocían bien? Ajá. Mmm. Ya. ¿Y dónde hacen estos tipos de tamales? En Michoacán. En Michoacán. Mira, ahí está. Una hoja de... En una hoja de maíz. Y vamos en zig zag poniendo uno, y otro, y otro, y otro. Dejen, sigo trapeando. Ja, ja, ja. Ya se nos quemó el pancake. A ver, vamos a hacer patitas de puerco con mi mamá. Ah, sí. No, déjenles el peine por acá. Mira. Acá estamos cociendo las... Digo, mi hermana está cociendo las patitas de puerco. No somos de Michoacán, pero tratamos de hacer sus recetas. Mi compadre, esposo de mi hermana, es de ahí, de Michoacán, y ella está aprendiendo. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, pero ella ya sabe más, pues ella le hace a su esposo comida michoacana. Y cuando viene su suegra, le enseña a cocinar. ¿Verdad? Sí. Mira, mamá. No, hasta que se acaben todas esas, ahorita le ayudo, pero... Es quien acabó de trapear. Cuéntenos ayer los comentarios ustedes de dónde son y cómo hacen sus tamales. Ajá. Quedamos a decir mis comentarios de ustedes si no está bien lo que estamos haciendo. Si ustedes los hacen de otra forma, ahí díganos a ratitos. Los niños de mi hermana, mis sobrinos andan en la escuela, ratitos en un tipo de ellos. Porque todavía no salen de vacaciones. Nada más el mío me lo traje de incógnita. No te voy a hacer nada, estrellita. No te vayas. Gracias. Esto se me hace más fácil que... Que los normales tamales de Zacatecas. Ajá. Pues porque estos no tienen carne. Y porque hay que nomás doblar el tamal y no embarrar. ¿Verdad? Ajá. También los de El Salvador están muy ricos. De los de papa. ¿No son de Guatemala? Sí. No sé dónde me dijiste. Pues no sé. Ya me voy a lavar las manos para poderle ayudar. Mientras se me queme el pancake. Vamos. No. Sí, perdón. No, perdón uno para allá. Como un zigzag. Ah. ¿Qué falta si fuera quinceañera, no? ¿Eso? Si. Si. Si, si fue. Pues si comió, vamos a saber que te iba a venir tan tarde. Si. O tan temprano. No tan... Tan dos días después. Pronto acá. Pronto. Para traerte. O dijo, ¿por qué no dijieron? Pues, ¿por qué no dijiste? Pues, él llegó el lunes. Nos dijo que el martes. Te hubieras venido el martes conmigo, dijo. Oh, pero no podías venir el martes, ¿o qué? No, no podía. Te doy permiso hasta ahí. Hasta el miércoles. Y él no se iba a quedar, a quedar hasta el miércoles. No. Porque el de trabajo, ¿no? También. Ajá. Que no quede grueso. Para que aplaste. La plasta, sí. Y todo lo que te sobre las plasitas. Sí. No. ¡Toma! Gracias por ver el video. 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 Y ya está listo el platillo, así. Miren. Se le pone queso, gotita. Y una salsita arriba y listo, provechito. Ahora sí, así queda, miren. Listo, preparado para que lo disfruten. Y ya está listo el tamal con su respectiva crema y salsita y queso. Y ya está listo. Miren. 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 ¡Suscríbete!